Regresamos a Yo Soy 132 TV Digamos no a los tratos crueles e inhumanos, respetemos la vida, no permitamos que se creen leyes que criminalizan a las personas y les arrebatan la vida. Estamos aquí en Yo Soy 132 TV. Gracias por continuar, la violencia sistemática que enfrentan los emigrantes en el Estado de México es muy fuerte. Por esa razón, estamos dando en este programa mucha prioridad a sus testimonios. Pasemos a observar los siguientes videos. A ver, dime tu nombre y apellido. Sonia Marlene Rivas, vengo de El Salvador. El 20 de junio me secuestraron en Medias Aguas. Pues sentí mucho miedo al principio porque no sabía para dónde me llevaba. Nos hicieron caminar como unas 6 horas, tapados de la cara. Luego, cuando llegamos, miramos a una casa que tenían unas personas ya ahí y las estaban golpeando. Y luego, después de tenerlos 10 días ahí, nos mandaron para el Reynosa. En Reynosa viene a ver cosas mucho peores. No les dan comida a las personas, los golpean al diario, hablándole a su familia, que si no les mandan 3.500 dólares, van a matar a su familia. Y esas personas así son capaces de hacerlo. Porque yo miré mucho. Personas de las que iban con nosotros, las golpearon muy feo. Las amarraron de los ojos, de la boca, de las manos, de los pies. Y las castigaban con un mate. ¿Cómo has visto? Y luego, como a los dos días de eso, un muchacho tenía ganas de ir del baño y no pidió permiso y se levantó. Y lo mataron a batazos enfrente de todas las personas que estábamos ahí. ¿A puro bate? A puro batazo. Esas personas no merecen vivir. ¿Tú les viste rostro a esas personas? Sí. ¿Cuántos eran? Son como unos 20. Luego llegan otras personas en unos carros que no parecen ser personas malas, pero ellas entran la autorización de que los maten, los golpee. Pues, yo pienso que así al verlos los reconocería de volada porque sí les vi. ¿Tu rostro lo han visto? Sí. ¿Son mexicanos? Sí, son mexicanos. Unos vienen, esas personas que vienen, vienen de San Antonio de Aja. Ellos viven allá. ¿Los que les ordenan a ellos? Sí. Son los que les ordenan a ellos. ¿Decían llamarse en algún grupo de...? Los Zetas. ¿Decían ellos? Ellos decían llamarse a los grupos Zetas, que con ellos no se juega y con ellos hacen lo que uno no quiere con ellos. Pues, yo pienso que lo más doloroso para mí son personas salvadoreñas que tienen ahí, de Honduras, de Guatemala, Nicaragua. Son las personas que golpean a las personas porque ellos no lo hacen. Lo que ellos ordenan a que los golpeen con los matos. Pues, si se siente muy doloroso que lo tengan ahí, ver cómo matan a las personas, las golpean y uno no puede hacer nada. Para mí es muy triste ese susto nunca se me va a pasar y nunca se me va a olvidar. Por eso, tengan mucho cuidado a quién se les va a acercar porque uno no sabe. También este chacal, él está involucrado en eso. ¿Qué entiendes? Pues, desde que venimos de Arreaga nos venía siguiendo. Llegó hasta aquí y de aquí ya no se fue. Incluso al muchacho que venía con nosotros le robó casi dos mil quetzales aquí. y, pues, ese día nos pasó de todo hasta ahí. ¿Cuántas personas viste que mataron? Yo me leí que mataron dos personas para Honduras. ¿Y la otra persona que mataron con qué lo mataron? No, ella sí, no sabría decirle porque cuando nosotros llegamos ya lo tenía dañando una bolsa negra. pero me imagino que por lo mismo por no haber obedecido órganes de ellos que tenían ganas de ir al baño tenían que pedirle permiso porque nomás por eso mire muchas personas que les quebraron los pies las manos a puros bandazos muchas y te dicen pues, te piden los 3,500 que te van a llevar a Estados Unidos y no lo hacen que venden con otra persona del otro lado y esa persona dice sacar más dinero y esa entrega migración no te lleva a donde van a ir. Bueno, a ti te agarraron en Medias Aguas. Sí. ¿Te llevaron a Reynosa? ¿En qué transporte? En un camión grande en esos donde jalan guineos ¿Cómo se llaman aquí? ¿En un solo viaje? En Medias Aguas hasta Reynosa. Cuando nosotros necesitamos para mandar el viaje mandaron un viaje de como 150 personas en un solo camión. ¿Todo secuestrado? Todo secuestrado. Nada de su voluntad. Todas las bajas del tren apuntadieron. Pistola, machete, ¿Alguna utilidad se dio cuenta de eso? ¿Cómo? ¿Alguna corporación de policía se dio cuenta de esto? Sí. Pasaron frente de los federales. ¿Y qué les dijeron? Pues los saludaron y pues nosotros nos miramos que les hicieron algo, nada, porque uno de ellos estaba cobrando 10 mil pesos. ¿Qué? Un federal. ¿Le cobró a ellos? Llegó a su casa donde los llevaron a cobrar 10 mil pesos y se los dieron y le iban a limpiar el camino. Pues sí, o sea que los están aliados con los federales. Sí, están aliados con los federales. ¿De federales de medias aguas? De medias aguas, sí. Y también los policías porque pues pienso que les pagan muy bien para andar limpiando el camino porque eso es lo que ellos escuchaban. Si tú me pagas 10 mil, 15 mil pesos y yo te limpio bien, la cae porque pases bien. Nosotros todo eso lo escuchábamos y como nosotros pedíamos que los ayudaran si eran de los mismos. Pues yo pienso que aquí lo único que tal vez no pueden comprar son los del batallón que son los únicos que les tienen miedo. Nosotros escuchábamos que decían que solo esos federales no los podían parar. ¿Son los del batallón? Sí. ¿Había las otras policías? Todas las autoridades todas están pagadas. ¿De medias aguas? Todas. De medias aguas hasta Reynosa. Sí, están pagadas. ¿Tú viste todo eso? Sí. Después de tenerte en Reynosa te llevaron a... No podemos permitir que la violencia termine la voluntad y el derecho para salir adelante en busca de mejores condiciones de vida. A modo de reflexión del contenido de los testimonios que hemos estado conociendo a través de los videos mostrados en el programa Yo Soy 132 es de suma importancia que reflexionemos en torno al papel que estamos jugando como sociedad en estos tiempos históricos que nos han tocado vivir. Toda vez que avanzamos en tecnología, en la moda, en la ciencia, pero algunas personas siguen marcadas por el racismo, el odio hacia el otro. Creo que la evolución del ser humano tiene que estar dirigida hacia sus ideas, hacia su respeto al otro. Vayamos a unos cortes comerciales aquí en Yo Soy 132 TV. Estás viendo Yo Soy 132 TV. En un momento continuamos. cosas que se han gastado Esome whispering